Soy súper a favor de que cuando tengas un día malo te venga un colega y te diga es que está Mercurio retrogrado. Claro, claro, o sea, ¿cómo está Mercurio? Dímelo. Hola, ¿qué tal? Soy Miki Spardé y los amigos y amigas de GQ me han propuesto jugar al súper a favor, súper en contra. Vamos. Súper a favor del amor a primera vista, siempre. Es ese contacto visual en el metro, esa cosa, ese flechazo. Súper a favor de las comedias veraniedas. De hecho, tenéis una en el cine que se llama Donde Caben Dos, no sé si os suena. Pues, quita el cine, está muy bien. Ligar por Tinder, no lo he hecho nunca, pero súper a favor. Claro que sí, que la gente ligue como quiera. Y tengo colegas que se han enamorado por Tinder, conociendo a la persona y demás. Digo, no solo por escrito. Sí, sí, que están juntos, hijos, todo, casita, perro, todo, todo, todo por Tinder. Increíble. Súper a favor de tener una relación abierta, cerrada, como sea. O sea, que cada uno, pero súper a favor, vamos, claro que sí. Quien lo decida y lo comparta y lo contraste con su pareja y estén ok con eso, pues para adelante, claro que sí. Interpretar un biopic, ¿por qué no? Claro que sí, súper a favor. Sí, sí. Si llega la oportunidad de hacerlo, lo voy a hacer encantado. Uno de mis actores favoritos es Philip Seymour Hoffman. Entonces, uno de sus personajes para mí célebres es el que hizo con capotes. Si llegase un papel de una envergadura similar que supusiera ese reto, lo haría encantado. Sería un abismo, pero lo haría feliz. Súper a favor de las historias de miedo que no te dejan dormir. De hecho, he tenido la oportunidad de hacer historias para no dormir, el remake entre Amazon y Televisión Española que han producido. Yo me acuerdo cuando era pequeño que cuando salía la puerta abriéndose historias para no dormir me mandaban a la cama. O sea, que súper a favor de verlas ahora de mayor. Que el skate sea deporte olímpico. O sea, súper, súper a favor. De hecho, tenemos a una skater que ha sido la primera mujer en competir en la modalidad que es brillante. Andrea Benítez, maravillosa. Súper a favor. Ir siempre con riñonera, súper a favor. Es que si no llevas como los bolsillos... Mira, dos cosas te voy a contar. Primero, que los llevas como hinchados, queda feo. Y segundo, que si llevas vaquero se va desgastando y la marca de la cartera, eso no queda nada nunca bien. Riñonera siempre. Voy a confesar que me da un poco de rabieta esa gente que dices cualquier cosa y te dice ¿qué signo eres? Dices Libra, ¿cómo es mi casano? Y dices, ah, vale, ya sé. ¿Sabes qué? Dices, ¿sabes qué? Como que siempre van con un paso por delante tuyo, pero súper a favor y súper a favor de que cuando tengas un día malo te venga un colega y te diga, es que está Mercurio retrogrado. Claro, claro, o sea, ¿cómo está Mercurio? Dímelo. Alfombras rojas, súper a favor, pero también que se entienda que a veces solo llega eso de nuestra industria, como que es todo glamour y diversión y en realidad nuestro oficio es muy duro. Súper a favor para dar visibilidad a nuestro trabajo y a nuestros proyectos que es tan necesario como acudir al cine a día de hoy, que estamos en un momento que es necesario ir al cine y recuperar el ritual de ir al cine y disfrutarlo como merece. Ah, mira, ¿sabes qué me pasa? Sandalias con calcetines. Es la típica moda, que yo lo veo y me choca mucho y digo, ay, no me acaba de cuadrar, pero a la que probablemente caiga más adelante porque lo acabo normalizando y me gusta incluso. Te voy a decir súper a favor, claro que sí, quien me gusta que se lo ponga. Súper a favor si es que ya tenías el perro, quiero decir. No te compres un perro para ligar en el parque, igual que no te vayas a adoptar un perro si estás en cuarentena en casa para salir a pasear a la calle. No, eso está prohibido. Pero si tienes un perro, chico, y será que en el Pipicán surge el amor, que te voy a decir yo. Salid juntos con los perretes, disfrutad. El amor es amor, sea donde sea. Tengáis riñonera, no tengáis riñonera, llevéis calcetines con sandalias, tengáis perro, os enamoréis en el Pipicán, da igual, id al cine a ver dónde caben dos. Una comedia veraniega, comedia sexual, diversión. Viva la diversidad, la libertad y el amor. Id al cine.